Gracias Milton, buenas noches amigos televidentes. Con la ausencia del Estado ecuatoriano por tercera ocasión consecutiva, representantes de grupos indígenas y organizaciones estudiantiles llegaron aquí a Washington en busca de una justicia que dicen no tener en su país. Llegaron al seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una larga lista de quejas que incluyeron desde la violación de los derechos civiles y políticos en relación con la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní, persecuciones judiciales y el presunto abuso de la policía contra estudiantes del Colegio Mejía. Bueno, hemos presentado una denuncia esta mañana contra el Estado ecuatoriano fundamentalmente porque el propio ministro Serrano acaba de reconocer que los policías que habrían cometido exabruptos van a ser sancionados. Este es un reconocimiento expreso por parte del Estado respecto de los maltratos a los niños, tanto más que está corroborado por los propios informes médicos del Ministerio de Salud Pública y por los informes de la Cruz Roja. Tanto la presidenta de la sesión, Rosmaría Antoine, como los comisionados Enrique Álvarez y Caz y James Cavallaro expresaron su extrañeza por la ausencia del gobierno del presidente Rafael Correa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamenta la ausencia del Estado y reitera su voluntad de invitar. Creemos que uno de los valores de la democracia es el diálogo. El diálogo no necesariamente implica que se esté de acuerdo. Esperamos que se presente una futura situación donde el Estado esté representado. Recibimos una comunicación informal previa a las audiencias donde se nos hizo saber que no estarían presentes. Representantes del colectivo y asunidos tienen previsto presentar aquí mañana una denuncia específica en relación con la explotación petrolera en el Parque Nacional. Tendremos mañana un reporte completo de la sesión y la demanda presentada aquí en Washington. Con la cámara de Armando Ayala, José López Zamorano, 24 horas. Regresamos contigo a Estudios, Diana. Regresamos contigo a Estudios, Diana.